En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en coordinación con la Oficina Departamental Legislativa de Santa Ana y Unidad de Género de la Procuraduría General de la República, este día hizo la conmemoración en pro de los derechos que respaldan a las mujeres. La Honorable Asamblea Legislativa el 28 de septiembre del año de 1994 aprobó el decreto legislativo de la no violencia contra la mujer. Al evento se hicieron presentes diferentes instituciones, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se está haciendo en pro de las mujeres. Esta mañana estamos aquí presentes en coordinación con la Asamblea Legislativa, instituciones como el Instituto de Desarrollo para la Mujer, está la segunda brigada de infantería, haciendo presencia también con el tema de género, del centro de día del adulto mayor. Una de las instituciones que trabaja de lleno para velar por el goce de los derechos de las mujeres es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMO, quien ha evolucionado su forma de trabajo hacia el sector femenino sin dejar de lado su preocupación hacia nuevos casos. Bueno, como el ISDEMO estamos nada más dando jornadas informativas, ¿verdad? Impartiendo información en donde la mujer aprenda, ¿verdad? Y reconozca y reconozca cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes que la protegen, y así también cuáles son las instituciones a las cuales puede acudir en un determinado determinado. Otra institución que se hizo presente es la Asamblea Legislativa Región Santa Ana. Como Asamblea Legislativa, en coordinación con la Procuraduría General de la República, de la Auxiliar Dica de Santa Ana, pues estamos comprometidos también en desarrollar estos eventos que vienen a dar como, a marcar una historia realmente dentro de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Sin duda alguna, la violencia contra la mujer es una preocupación latente para las instituciones, quienes tienen como propósito trabajar arduamente para que el respeto y goce de los derechos prevalezcan las mujeres. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.